Aquí Clavelo mi hermano de los tiempos. Uno de los mejores protagonistas de Cuba y el mundo. Ahora 5 idiomas. Francés, alemán, español. Por dinero, por dinero. No, por dinero. No, sabroso, sabroso. No sé que los chavados en el tiempo que fuimos allá. Ya hubiéramos uno para Cuba y el mundo.